...que denuncian en Televisión Española a Silvia Echarrondo por su sumisión y la sombra roja a Pedro Sánchez. Es que ha sido patético lo de esta mujer, o sea, la bien pagada. Absolutamente. De hecho es como decir, venga, dito lo que quieras que como estás en la casa no va a pasar nada. Esto no va a trascender. Los españoles no se van a enterrar. Es absolutamente lamentable. Y por otra parte yo quiero felicitar a los compañeros valientes de Televisión Española. Me consta que llevan denunciando hace mucho tiempo este tipo de situaciones y que hoy también han sido muy valientes y también han dado un paso al frente. A pesar de que podrían jugarse el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, si nos están viendo, que sé que ellos siguen mucho también tu programa y el cierre digital y a muchos compañeros que los apoyamos, quiero que sepan que tienen mi apoyo totalmente y que no se pueden callar ante este tipo de situaciones lamentables y que además es una vergonza para el periodismo. Pues efectivamente, todos los compañeros de Televisión Española que son valientes y que están, lógicamente le indigna estas entrevistas, masaje, que dos compañeros, que encima uno de ellos cobra 500.000 euros, se arrastren como gusanos para hacer una entrevista a un tipo que tiene la mujer y al hermano imputados y el país roto y el Estado de Derecho derogado, pues hombre, un poco de dignidad, que no toda la vida es dinero.